La calidad máxima, calidad internacional de la combinación de la cumbia en nuestro segundo aniversario, la voz de nuestro amigo Gianco Cerrón ¡Vamos! Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Sé que puedo confiar porque eres sencera Y mi amor es tan puro como en ella Y hoy le llenaré un ramo de rosas a mi dulce amada Y hoy le llenaré un ramo de rosas a mi dulce amada Buen amor, buen amor ¡Pelazo, otro cinco! ¡Eche banana! ¡Eche banana! ¡Eche banana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Parejo! Reinará ¡Parejo! 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 ¡Cajir! ¡ Ya no! ¡Héctor! ¡Buena por la sal?" ¡Baiji! ¡Parejo! Me quiero confiar porque eres sencera Y mi amor es tan duro como en ella Yo le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amado, un amor Yo le llevaré un ramito de rosas A mi dulce amado, amor, amor ¡Venga William! ¡Pero sencillo! ¡Daniel! ¡Buenas Pepe! ¡Viganito Montes! ¡Buenas va! ¡Pipo! 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 ¡Reinará! ¡Habrá una vida en mi corazón! ¡Reinará! ¡Y por siempre te amaré! ¡Es fin, María! ¡Buenos voy a los chatarreros! ¡Ay no William! ¡Vamos! ¡Reinará! ¡Habrá una vida en mi corazón! ¡Reinará! ¡Y por siempre te amaré! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Llega! ¡China llega! ¡Ven a Gianecina a Vizalegre! ¡El público sigue ganando, chicos! ¡Para la gente de Ceres! Buenas noches, dale listo, buen chelsea Buenas noches, Lalo, la gente de Ceres Julio, Julio, Chepo Buenas los netos de Ceres, Chayito Don Funes Chandito, la gente de Ceres Pai Nari, desde a mí Miguelito Gómez Chabolea Coki, la cruz de la lina Bienvenido, mi amigo Luisito, Santi Julio, 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 Agustino Ya el mundo se va a acabar En el fin de un final Arrepítete, valor Arrepítete, no vuelvas más Olvida, olvida el pasado aquel Cambiaría tu vivir Arrepítete, valor Arrepítete, no vuelvas más ¡Vámonos! ¡Qué banana! ¡Qué banana! ¡Qué banana, chavalanita! Herva Pepe De monople, dev characteristico, brandon görünce, No de reseguir así Escuché seco, seco, que te ст couldn't callopf Arrepítete, no objectiyo Alexa de Campoy Para Pelado y Pico Buena Bebe Campoy Buena Cati Chebanana Buena Yerba Chebanana y su casa Chavo Buena Yerba Chuavo Crisito Luisito Sánchez Zapotez 188 Chebanana Subadina Nuria La Cruz Santandina Yule Yule Marate Taneo Victor Ricardo Jonathan La Cruz Pelico Playa Vicasa Jeffrey de Gloria Victor y Vanessa Santamari Osito Los Malvinas Rafito San Fernando Esta mano es imposible Pero no queremos tanto Más a veces del presente Que soy yo caminante Parecen más de tu camino Parecen más saturados Deja lo conferemos Y mañana dos años Ay no quisiera olvidarte Después de tanto quererte Solamente en ti No te olvidaré No te olvidaré Para Pepe Para Pepe Pepe Icati Miguel Montes Ay no quisiera olvidarte Después de tanto quererte Solamente recordarte No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Para Carrasco Para Luchito Hidalgo La mafia de Ceres Julio de Pedales La mafia de Ceres Ok Que tremendo espectáculo Bueno chicos Se le doy Ya para seguir compartiendo Por supuesto Contoco a la gente Maravillosa que siga llegando